Antes de comenzar con nuestra clase quiero brindarte un hosting y dominio a un precio especial. Para eso vas a ubicarte en la descripción de este video o en el comentario fijado donde dice Hostinger obtén un mayor descuento con el cupón RENATO YACOLCA y accedes al enlace luego de la manito para que puedas obtener un hosting y dominio a un precio especial. Ahora si comenzamos con nuestra clase. Ahora voy a mostrarte como subir un logotipo y un favicon para tu sitio web de wordpress. Pero antes quiero mostrarte como vas a poder acceder a tu panel de control de wordpress. Para eso vas a colocar en la url de tu navegador lo siguiente. Tu dominio.com.bwp-admin Al colocar esta url en tu navegador vas a acceder a la página de inicio de sesión de tu sitio web de wordpress. Vas a colocar tu dirección de correo electrónico y la contraseña con la que instalaste wordpress en tu hosting. Luego de acceder a tu panel de control de wordpress vamos a ubicarnos en el menú de la izquierda donde dice apariencia y luego accedemos a la segunda opción personalizar. Cabe recordar que hemos instalado previamente el tema Astra. Presiono clic en personalizar. Aquí vamos a ir donde dice maquetador de cabeceras. Luego accedemos donde dice título y logotipo del sitio. Presiono clic en seleccionar el logotipo. Accedemos a la pestaña subir archivos y presiono clic en seleccionar archivos. Voy a seleccionar mi logotipo. Se encuentra en esta carpeta. Selecciona mi logotipo. Ya cargó el logotipo. A la derecha puedes colocar algunos atributos SEO. Estos atributos nos van a ayudar a posicionar nuestro logotipo en los buscadores. Voy a colocar logotipo, agencia digital, expertos en marketing digital. Este texto lo voy a copiar y lo pego en el campo de título, leyenda y descripción. Presiono clic en seleccionar. Luego voy a presionar clic en omitir el recorte. Y listo ya subimos el logotipo a nuestro sitio web. A la derecha se muestra el título. Vamos a ocultar el título. Desmarcamos esta opción mostrar título del sitio. Y ahora solo se muestra el logotipo. Vamos a ubicarnos en la parte inferior. Y presiono clic en icono del sitio. Presiono clic en seleccionar el icono del sitio. Aquí en biblioteca de medios voy a seleccionar el logotipo que acabamos de subir. Y luego accedemos donde dice seleccionar. Aquí esta parte resaltada vamos a colocarla hacia la izquierda. Para que se muestre el icono de mi logotipo. Lo colocamos así. Ahora a la derecha se ve una vista previa de como se vería en la pestaña del navegador. Y en un icono de aplicación. Presiono clic en recortar la imagen. Y listo ya tenemos el icono, el favicon de nuestro sitio web. Presiono clic en publicar. Ahora si deseas puedes colocar algunos atributos SEO para tu favicon. Para eso accedemos a cambiar la imagen. Selecciono el icono. Y a la derecha en texto alternativo voy a colocar icono de la empresa. Agencia digital. Lo copio y lo pego en el título. En la leyenda y en la descripción si lo deseo. Presiono clic en seleccionar. Y listo ya colocamos los atributos SEO para nuestro icono. Para que se posicione en los buscadores. Ahora voy a acceder a la parte superior izquierda en la X. Luego vamos a ir donde se muestra el título de tu sitio web. Y presiono clic en visitar el sitio. Y aquí se muestra el logotipo que acabamos de subir. El logotipo de nuestro sitio web. Y en la pestaña de mi navegador. Se muestra el favicon. El icono del sitio. Junto con el título de mi sitio web. Bueno mis queridos amigos. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Delemos. S Gracias por ver el video.